Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SV Bueno amigos y amigas, caemos 0-2 en el marcador en un partido de carácter amistoso ante la nueva generación de Guatemala Bueno, he visto muchos comentarios por ahí en las redes sociales negativos y otros positivos de cada proyecto Y bueno, creo que como comentan algunos, al final, independientemente del resultado del partido el día de hoy Pues este partido también ha ido al cuerpo técnico a buscar más piezas para la selección Especialmente de cara a futuro Tenemos que aclarar que este equipo que juega el día de hoy, pues obviamente no O sea, es súper diferente, completamente diferente a los que disputarán los partidos del próximo mes Pero creo que sí podemos analizar un poquito más que todo lo que sucedió en este partido Algunos errores que me parece que independientemente sean la sub-23, sub-19, sub-18 Creo que se siguen cometiendo Entremos un poquito en el partido el día de hoy Así sería la selección nacional En este partido con Alguera en la mitad Que me parecía pues que sería interesante verlo Todos ya sabíamos que iba a ser el titular Luego pues también ingresaba por ahí a Saravia, a Alexson Saravia Por la banda derecha de quebrada de Tamacas ya de último momento se resintió en el calentamiento a última hora Y terminó saliendo Saravia de titular Como centrales aparecían Roberto Domingos y Eduardo Vigil Y en la zona izquierda, como lateral izquierdo, aparecía Alexis Renderos Luego del centro de campo salimos con Cristian Martínez Y bueno, luego del CPS para mí fue que el Profe jugó con jugadores muy ofensivos El día de hoy La verdad es que la mayoría tenían características muy ofensivas Y eso fue lo que más me sorprendió Salía con Eric Calvillo, Dani Ríos, Jairo Enríquez, Cristian Sorto Y Roberto Molina por izquierda Creo que el Profe de Hugo Pérez salió con un equipo como les comento muy ofensivo Que la verdad sorprendió Creo que no tuvimos un buen partido para ser honestos Más allá del marcador Creo que tampoco se lograron encontrar Si nos calificamos pues como grupo, como conjunto No logramos encontrarnos Y bueno, la verdad que caíamos en desordes a veces entre las líneas También hay que decir que me sorprendió que esta generación de Guatemala Más que todo en lo colectivo Sabían presionar muy bien en conjunto Y nos robaban el balón muy rápido La verdad es que también caer el minito A la aceleración de Guatemala Que salió a presionar muy bien Especialmente en el primer tiempo Creo que nos apretaron bastante bien la salida Y había momentos donde pues Nos quedábamos ahí tocando simplemente en la defensa Nuestros jugadores estaban también muy separados Y no encontrábamos espacio Y perdíamos el balón Y era muy fácil para Guatemala Hacer esas transiciones largas De lado a lado Y es donde también llega uno de los goles Donde se tira el balón largo Y pues el jugador también queda habilitado Y también por una desatención Desatención de Domínguez Que habilita al jugador Y al final pues nos termina cayendo el gol Pero creo que ese tipo de concentraciones Las seguimos teniendo Ya sea con la mayor O con cualquier otra selección Creo que nos cuesta siempre empezar los partidos La verdad no sé por qué Y tardamos también mucho tiempo en ajustar Porque yo por ejemplo pienso De que si tú estás viendo Que el otro equipo te está presionando Una presión alta Y tus jugadores están muy separados O sea Creo que hay que ver la manera de ajustar Lo más antes posible Para que Para poder encontrar la salida O por lo menos ver Qué se puede hacer Pero yo creo que Nos cuesta mucho empezar los partidos Y también cuesta mucho ajustar Los errores que se están cometiendo En ese momento Entonces sobre todo El primer tiempo Pues me parece También que queríamos ver A Cristian Martínez Sobre todo en el medio campo Que la verdad Bueno A mi forma de ver Creo que así nos quedó A de ver un poquito Hay que decir también Que Cristian Martínez Honestamente Estaba muy solo ahí En el medio campo Me parece Incluso a veces Me parecía que Él era el único jugador Con características de marca Si bien es cierto Los jugadores más adelantados Pues obviamente Intentaban ayudar en la marca Siempre el profe ha dicho Que la mejor defensa Pues es el ataque Entonces El primer defensa Tiene que ser el delantero Que es el que tiene que ir A presionar a las defensas Y creo que en la zona central Pues también Pudimos ver a un vigil Que lo hizo muy bien Pero Cristian Martínez Estaba muy solo Ahí en la media El único que recibía Los balones El único que quería Darle la salida del equipo Y lo presionaba muy bien Realmente Entonces No llegaba No llegaba a esa salida Tampoco llegaban Los jugadores de arriba A pedir el balón Entonces La verdad es que nos costó Un primer tiempo Que no lo cerramos muy bien Pero bueno Hablando un poquito Positivo Pues yo pienso que Vigil Lo hizo muy bien Llegaba pues La verdad A los relevos Y me parece que cumplió Cumplió en esa zona En el primer tiempo Al final pues Si tuvimos unas chispas Por ahí Algunos jugadores A Grito Enrique Creo que era el que Más lo intentaba Me pareció que Cristian Surtos También era un jugador Muy interesante Y Roberto Molina Perdón También tuvo Algunos chispasos Por ahí Tuvo por ahí Un tiro De larga distancia Y un par de jugadas Por ahí Pero el primer tiempo Me parece que No lo cerramos muy bien Luego en el segundo tiempo Pues el profe Hugo Pérez Intentó ajustar Me parece que Donde vio Y él Trató de ajustar Y ingresó Harold Osorio Para intentar Un poquito Ayudar más A Cristian Martínez Ahí en el centro Del campo También ingresaba Esteban Vázquez Que lo pudimos ver Adelante con Cristian Surtos Y también entró Ronnie Areolo Que a pesar que Tuvo pocos minutos Creo que es uno De los jugadores Que al futuro Llama mucho la atención Y bueno Vamos a ver Si se le puede dar Un poco más de seguimiento A este jugador Porque si me parece Que tiene muy buenas Cualidades Muy buena técnica De igual manera En el segundo tiempo Pues seguimos con el mismo Ritmo de juego A pesar de los jugadores Que entraron No teníamos profundidad Y bueno Guatemala también Se cerró muy bien Cerraba muy bien Los espacios Y bueno Creo que tenemos Al final Que tener mucha paciencia Esos chicos Están empezando Tienen que seguir Trabajando mucho De cara al futuro Pero bueno Ahora bien Si podemos mencionar A algún jugador Para tomar en cuenta Para los partidos De octagonal Creo que está Un poco complicado Especialmente Me parece que el profe Quería ver en la zona Más que todo En la zona defensiva Para ver quién Podría reemplazar A Ronald Rodríguez Rómulo Tuvo unos minutos También Ya que ingresó También de cambio Pero creo que No fueron los mejores minutos De Rómulo Villalobos Creo que Entró un poquito Desesperado en la marca Dominguez también La verdad Creo que no tuvo Un buen partido De hecho Ya hace rato Que Dominguez Ha bajado el nivel Y no ha podido Recuperarlo Hay que decirlo Y bueno Creo que al final Vigil Hizo un muy buen partido Y creo que Nos podría sorprender ¿No? Y podría ser Él el que termine Sustituyendo a Ronald Rodríguez Para los partidos En octagonal Por el momento Pues Vamos a ver Qué es lo que sucede Para los partidos De eliminatoria Pero bueno Al final Pues un partido Que ayuda para Muchas cosas Pero creo que También deja Algunas sensaciones Un poquito marcas No tan buenas Pero tenemos que Ser pacientes Y seguir dándole tiempo A este proyecto Ya que tenemos que Seguir Hay que decir Que tampoco teníamos Este tipo de proyectos De hace En mucho tiempo Creo que Es algo Importante Que muchos De estos jóvenes Tengan Estas oportunidades ¿No? Demostrarse Y pues Es algo Que no había un visto De hace mucho tiempo Y pues Hay que tener Un poco de paciencia Al final Pues esto es fútbol A veces te salen las cosas A veces no Y hay que aceptar Las críticas ¿No? Pero ¿Qué piensan ustedes amigos? ¿Qué les pareció Este partido? Déjenmelo por aquí En la cajita de comentarios Y también les quería comentar Que luego del partido El profe Hugo Pérez También lanzó una nueva convocatoria Para un nuevo microciclo Para poder seguir viendo Jugadores que puedan sumarse A la convocatoria De los partidos De octogonal Ya que esos son Los más importantes Y bueno Es una convocatoria De jugadores nacionales Claro Él quiere seguir viendo Quienes más Pueden aportar Al proyecto En las novedades Pues aparece por ahí Tomás Granito Kevin Menjivar Y bueno Que al parecer Podrían aportar Para sumarse a la selección Así que no sé Qué piensan ustedes Estas son las últimas noticias De última hora No sé Qué piensan Amigos Qué otros jugadores También consideran Ustedes Que podrían aportar Para sumarse A la selección nacional Déjenmelo por aquí En la cajita de comentarios Así que Si les gustó El video Pues déjenme su like Y no te olvides De suscribirte Porque me dirás Muchísimas Así que Un abrazo de gol Y nos vemos En otro video De MC Deportes SB Música 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 Música